Jordi, gracias una vez más por asistir al congreso. Ahora en cinco minutos ya se presentará la ponencia que tienes prevista y programada en este octavo congreso de la SEDGRAC. ¿Nos podrías avanzar un poquito, nos podrías resumir realmente cómo será esta? Lo que vamos a hablar es del profiling en la Lipa Baster de Alta Definición, que es un tema que más me dedico, es mi pasión, la Lipa Baster de Alta Definición. Y el Lipo Filling en las diferentes zonas que se puede hacer y cómo se puede hacer con los máximos niveles de seguridad. Vamos a hablar sobre las últimas novedades, sobre cómo conseguir la máxima definición y los mejores resultados. Muchas gracias por invitarme, estoy muy contento de estar aquí. Será un éxito esto. Bien, buenas tardes. También me mando las gracias a todos los que nos ayudan a hacer congreso. Me va a hablar sobre el confinimiento sin base de la Lipa Baster de Alta Definición. No, 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 no Gracias por ver el video.